hola bebé yo soy topacio y el día de hoy te vengo a hablar sobre mi experiencia de llegar aquí en australia y este rentar por primera vez llegué hace cinco meses con una renta paga durante un mes y después de ese mes tuve que buscar mudarme fue donde conseguí este lugar el pago fueron de 190 dólares semanal tuve que dar un depósito de 380 más dos semanas avanzadas en total para que en tres semanas a un depósito de dos semanas en total pague cinco semanas para poder mudarme utilice esta aplicación que más te puedo contar acerca de mi experiencia luego de esto está muy difícil conseguir una casa propia una casa pequeña está muy muy difícil pero si se puede conseguir habitaciones compartidas no perdón se puede conseguir casa con habitaciones compartidas aquí en adelaide por el por los momentos no es tan difícil el tema de o sea porque he visto otros vídeos otros vídeos referentes a signo melbourne o golcos o brisman pero aquí en adelaide si se consiguen residencias no casas pero si se consiguen casas compartidas una casa compartida con cinco cuartos bueno esta es la casa donde yo vivo no hace mucho hubo una tormenta y se cayeron algunas ramas que partieron como podramos como pueden observar aquí partieron la cerca es una casa que queda en una esquina es demasiado bella amo amo con todo mi corazón el diseño ya estoy llegando les voy a enseñar este es la casa este es el carro de uno de los roommates con los que compartí la habitación este es el jardín principal o el cercado de la casa esta es la casa es muy colonial el dueño de la casa es un ruso ya les voy a enseñar un poquito la casa y bueno ojalá que esté mi roommate aquí fue la primera que conocí cuando llegué a australia para presentárselas y bueno esta es la cocina que compartíamos como cinco que vivíamos aquí en la casa bien esta ella está mi familia ella dijera que lo pareció terrible no no es ch apprecilinada mira esa esposa que vea esa flechas oh deве ella es mi primera casita en australia me hace sentirmplane la primera vez cuando estuve en esta casa pero ahora tengo que mover pero sí es Zoe, es mi mejor amiga en Australia y espero que te vayas a reunir mi amiga Zoe ella tiene un gato y este es su fabuloso bebedero con flor su entrada privada y él es Hallie él es el consentido de la casa, tiene 10 años de edad con ella hi Hallie gatito, un gatito y bueno, sí, Hallie esta es la cocina ahí vivían tres neveras que se compartían éramos seis que vivíamos aquí esta es la primera sala amo demasiado esta casa por el diseño que tiene y la vista, miren esto, lo increíble este es el balcón como les dije hace días hubo una tormenta que se cayó la mata y pues partió la cerca, cayó, mi cuarto es ahí abajo ya se los voy a enseñar y este bueno, como vieron la piscina también está bien sucia esta es la vista que yo tenía aquí todos los días en Adelén así es Adelén amo demasiado esta ciudad porque es verde está llena de vida de hermosos hermosas vistas y bueno, sí esta es la casa donde yo vivía mi asiento es fabuloso ya les voy a enseñar por aquí esta es una habitación de un amigo yo viví aquí en el tercer piso la casa tiene una segunda sala que es esta que es la que yo usaba pues invitaba a los amigos jugaba pool bla 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 es la segunda vista también es maravillosa el televisor los muebles y la piscina que bueno como estábamos en invierno ellos dejan de usarlo por el tema de la electricidad aquí es súper costosa entonces la piscina está bien sucia como podrán ver y este era mi cuarto la puertica es súper pequeña ya se los voy a enseñar bienvenidos a mi habitación que ya la abandoné porque me acabo de mudar esta era mi entrada mi vista ya la mata de uva pues comenzó a sacar las hojas verdes ya está yo de hecho creo que ya tiene uvitas miren ahí están las uvas esta era mi habitación que yo pagaba aquí en Australia 190 dólares semanal me mudé a una un poquito más grande pago 200 dólares semanal dólares australianos tengo este closet esa puerta no sé qué era siempre está sellada esta era mi cama pues de verdad que como estaba llegando así así en estas condiciones que ven en las paredes de sucia recibí la habitación de verdad y ese corchón lo compré yo y todo eso lo compré yo porque aquí no había nada de eso y está así y está así porque bueno no era limpiado so is she coming to bring to help me to bring the vacuum bueno si esto es estoy recogiendo lo último que me queda para la mudanza es mi tercera mudanza en cinco meses aquí en Australia y bueno esta es la vista fabulosa del árbol caído la piscina sucia pero si la vida es maravillosa que les puedo decir escogí esta zona para vivir aquí en Adelaide que se llama Blackwood porque es muy verde como podrán ver es una zona demasiado hermosa tranquila es la zona alta de Adelaide es la montaña y me encanta porque amo demasiado ver flores árboles por todos lados las casas son muy coloniales algunas son modernas entonces tiene esta fusión entre el pasado y el presente entonces de verdad amo demasiado 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 el verde de esta zona y por eso escogí Blackwood o la zona de Eden Hill para vivir cuando llegué aquí a Australia pero bueno me mudé Adelaide es una ciudad que me encanta porque tiene todos esos elementos que la hacen ciudad como por ejemplo teatro cine playa montaña parques estadios plazas tiene de todo de todo de todo lo que tiene una ciudad y me gusta porque es una ciudad tranquila es una ciudad donde el transporte público sirve pero perfectamente es otro tema que voy a hacer referente al transporte público aquí en Adelaide espero que les gusten mis videos espero que me sigan apoyando y si quieren saber más acerca de Adelaide escríbanme por aquí denme ideas y yo con gusto mis amores mi amor les voy a estar haciendo nuevos videos nuevos contenidos con respecto a la ciudad en donde me encuentro en la ciudad en donde estoy viviendo con respecto a la ciudad